Prueba de 20 juegos del Poco M5S, cabe destacar que es la versión de 128 con 6 RAM, cabe destacar también que tiene un 100% de batería y en todo momento voy a estar, bueno, cada 5 juegos voy a estarles mostrando su temperatura a 22 grados que también cabe mencionar que la temperatura ahorita es muy baja, o sea la temperatura ambiente de la ciudad es a 7 grados nada que ver con un día donde la temperatura es a 18 grados, perdón, a 25 o 30 grados, pues no, nada que ver porque el celular obviamente se va a calentar más en esos días, ahorita no se va a calentar tanto pero bueno, solamente para tenerlo por ahí en cuenta y también cabe mencionar que los juegos más populares como el PUBG, Free Fire, COD, Fortnite, Engine Impact los pruebo en otro juego, en otro video más bien, que viene siendo la prueba de rendimiento esto también se los dejaré por aquí, porque pues esta prueba es más como que probar juegos sencillos nada exigentes, vaya, así como que, quizás muchos pues tendrán el interés de ver cuál es el rendimiento en el War Robots, en el Asphalt, en el Shadow and Google Legends, en el GTA, o sea este tipo de jueguitos entonces les dejaré el link para esa otra prueba así que, pues bueno, creo que ya les dije todo lo más importante tiene el 100%, el brillo lo pondré a un 80% aproximadamente la prueba está siendo grabada el día 25 de diciembre MIUI 13.0.4, el almacenamiento lleva casi 50 GB disponibles versión de Android, ahí está, creo que es todo por ahí llevo, les digo, la versión de 6.128 pero llevo 2 GB Excel de memoria RAM de forma virtual así que voy a cerrar todo y vamos a iniciar con el primer juego que viene siendo Traffic Ride un juego pues sencillo también y además a ver, aquí voy a iniciar a tomar tiempo no, cronómetro cronómetro y ya y además este de por aquí no, es este otro temporizador dura un minuto que es lo que voy a estar jugando cada juego así que aquí volumen al máximo y ya y ya y y Ay, cabrón Ah, qué pedo Aguanta Este no era el pinche de un minuto, güey Es este de acá Chinga la madre Ese era el de diez minutos Bueno, ya Ya llegué el minuto, yo creo Porque el... pues sí, les digo Me equivoqué, temporizador, güey Vamos por el siguiente que viene siendo War Robots Listo, aquí entro Y la configuración gráfica me permitió esta calidad alta Pero pues ya 30 cuadros por segundo Así que vamos a batalla ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Aquí caray, aquí caray. Aquí caray, aquí caray. Bueno, listo. Vamos por el siguiente Minecraft. Vamos a ver. Vamos por el siguiente que viene siendo Arc. ¿Listo? Opciones, video, calidad alta. Así que a jugar. Listo. Vamos por el siguiente. Vamos por el siguiente. ¿Listo? Ahora Future Fight. Listo, aquí entro. Y configuración gráfica altos. Así que vamos a jugar. Chum, la madre. Y ahora... Chum, chum. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Listo? Ya van aquí 5 juegos 98% restante Tras 9 minutos De estar utilizando Ahora vamos por el siguiente juego que viene siendo Asphalt 9 Con una temperatura de 33-35 grados Muy buena temperatura Listo Ajustes del juego Sonido y visual Mejor calidad ¿Sí? 12-9 ¿Sí? 12-9 ¿Sí? 13-9 14-9 16-17 17-17 Ahora vamos por el Rocket League Listo, aquí entró Ajustos del juego, gráficos Calidad alta y 60 cuadros por segundo Así que, ahí está, listo A darle Ajustos del juego No va a llevar ningún gol Bueno, listo Ahora vamos por el siguiente que viene siendo Mech Arena Listo, aquí entró Ajustes, ultra y 60 cuadros por segundo Así que, a luchar 3, 2, 1, go Get out of my way Ah, mames, me apendeje gacho Me chingaron bonito ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Bueno, listo Llega el minuto con este Ahora vamos con Guns of Boom Listo Aquí la calidad gráfica Bueno, nomás dice la cantidad de cuadros por segundo 60 y pues ya Vamos a ver 3, 2, 1 2, 2, 1, 2, 1 ¡io! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Bueno, listo, llega el minuto con este, vamos por el número 10, Shadow Fight 3, listo, aquí hay bueno, ajustes, gráficos, alto, así que vamos a darle en duelo y a luchar. Este estuvo bueno. Creo que ya Así que aquí ya probé 10 juegos 94% restante Tras 20 minutos de estarlo utilizando Vamos a cerrar aquí todos estos Vamos por el siguiente Y tiene una temperatura De 34 grados 35 Es una temperatura muy baja No está subiendo para nada Pero les digo, está viendo mucho Tiene que ver mucho este factor Que les comento del clima del exterior Porque si está haciendo un chingo de frío Y aunque quizás aquí en mi cuarto no esté igual de frío Pero sí está frío Entonces pues sí es un factor muy importante Pero bueno Así que vamos a darle aquí en campaña Y a darle ¡Gracias! 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 Justo como el minuto Vamos por el siguiente Shadow of the Legends Listo Ultra 60 cuadros por segundo Así que vamos a darle Shadow of the Legends Shadow of the Legends Listo Ahora vamos por el siguiente Que viene siendo Mario Kart ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Bueno, listo, ahora vamos por Clash Royale ¿Listo? Clash Royale Bueno, listo, ya llegó el minuto aquí con este, ahora vamos con el Dragon Ball Legends ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! 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 ¡Listo! Aquí ya llevo 15 juegos con un restante de 91% tras 30 minutos de estarlo utilizando vamos a cerrar todos y ahora vamos por el Roblox y tiene una temperatura de 33 32 33 grados les digo es una temperatura muy muy baja pero bueno aquí caray ya tan rápido ¡Gracias! 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 ¡Ya quieroundarme! a que caray de que va esto bueno, ya llega el minuto aquí con este ahora vamos por el Brawl Stars vamos a ver ¡Suscríbete! Bueno, listo. Ahora vamos por el siguiente que viene siendo Subway Surf. ¿Listo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Listo, llegué el minuto aquí con este. Ahora vamos por el Death Trigger 2. ¡Suscríbete! 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 gráfica, en muchos juegos no muestro nada de calidad gráfica porque no es configurable aquí está, en este si es configurable así que vamos a darle mundo, campaña vamos a darle aquí hay otra vez este aquí se me ha dado no, no, no 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 y 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 chingao me lo van a matar bueno ya listo ya llegamos al minuto con este y vamos a cerrar fuerte con GTA San Andrés uy 3 vámonos y 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